Vas a tener tiempo. Buenas tardes a todos. Bueno, realmente un placer. 11 de julio 2020 queda en la historia. Creo que ya tenemos aproximadamente 34 años, 33 años con los lanzamientos, 35 podría decir, 70 oportunidades, porque son dos por año. Pero muchas van a quedar en la historia, pero de esta no nos vamos a olvidar más. Yo por lo menos no me voy a olvidar más, y creo que ustedes tampoco. Siempre es muy emotivo, pero hoy es espectacular. Y yo creo que se sacaron un 10, y voy a jugar con el 10, porque van 10 horas. Una continuidad enorme, por supuesto, y lo lindo es que participaron todos. Todos los docentes, todos los alumnos de las dos cátedras, algo maravilloso. Y yo creo que, bueno, más allá de que tomamos esta jornada, porque es una jornada intercátedra de simular experiencias profesionales, hemos, de alguna manera, visualizado a través de un lanzamiento lo que significa la complejidad de los negocios. Yo creo que hay palabras que no se van a olvidar nunca. Creo que conceptos que no se van a olvidar nunca. Y esto es lo que me parece que queda, la vivencia, ¿no? La experiencia, el entender el mercado, el entender, básicamente, las capacidades de la empresa, el contexto, el consumidor, la competencia, los colaboradores. En ver cómo se integra todo eso, cómo hay una estrategia, cómo hay objetivos, ¿no? Objetivos, estrategia, cómo, en definitiva, tengo que investigar, cómo después elaboro todo el concepto de la marca, el mix de marketing. Pero cómo todo esto se va a reflejar inmediatamente en la necesidad de invertir dinero y ver un flujo de fondos, y ver indicadores, y ver métricas, y ver cuadros de resultados. Pero sobre todo esto, pensar que, además, yo tengo que ser muy humilde, tengo que escuchar a los otros, siempre puedo mejorar, por eso siempre es necesario analizar. No es fácil, esto no es fácil. Y no es solo tener conocimientos, esto hay que hacerlo. Es competitivo, el rival también juega. Vos podés estar bien preparado, pero la competencia también juega. Hay muchas variables, hay muchas variables. Creo que esto se resume también en cosas que quedaron, que ustedes van a estar muy entrenados en cómo presentar, en cómo trabajar en equipo, en cómo integrar información. Por ejemplo, se van a acordar de la palabra resumen ejecutivo hasta el cansancio. Todos van a saber, salvo que le digan executive summary, pero va a ser esto. Es decir, cómo sintetizar ideas, pero también cómo saber que este trabajo puede ser meses y meses. Y en la realidad es igual. Este trabajo, por eso decimos que es una jornada de simulación de experiencia profesional. Porque es así. Y si te tocó evaluar la decisión, que pareciera una posición más cómoda, está clarísimo. El grueso del trabajo es de marketing, está clarísimo. Pero si vos sos director, vos te jugás la... Si vos sos el dueño de la empresa y aprobás el proyecto, vos estás jugando tu capital en tu decisión. Y si vos sos un importante directivo de una compañía, la responsabilidad es tuya del proyecto. Si fracasan o fracasan los chicos, fracasas vos. Entonces, esto nos pone en una dimensión donde realmente el aprendizaje es superlativo. Podríamos tocar un montón de aristas. Pero bueno, lo lindo va a ser... Tuvimos un promedio de 100 personas y más durante toda la jornada. Imposible tener el testimonio de todos. Imposible tener el testimonio de todos. Pero por lo menos un representante de cada brand team y también graduados, que hoy son parte del programa de residencias de la Cátedra de Dirección General, nos van a decir cómo vivieron esta experiencia. Yo diría, marketing, cómo la vivió desde marketing. Y dirección, cómo la vivió desde dirección con esta modalidad tan atípica. Y por supuesto, los chicos que son graduados, cómo vieron toda la experiencia. Así que bueno, en un minuto vamos a dejar para la historia cómo fue esta experiencia. Bueno, hola, hola. Sabrina de Marketing Center, ¿cómo andan? Bueno, creo que nosotros estamos más que contentos y felices. Los 11 hicimos un trabajo duro. La verdad que le pusimos todas nuestras energías y fuerzas. Pudimos aplicar todos los conocimientos que adquirimos. Tuvimos siempre el apoyo de Néstor y Ceci, que nos acompañaron en todas las tutorías, orientándonos, viendo cómo... O sea, la creatividad, la mano mágica en esos diseños de los PPT de Ashe. Y la verdad que en la suma de todo, creo que se notó que somos un equipo sólido, en los cuales cada uno pone, digamos, su granito de arena y vamos para adelante. Y bueno, los resultados se vieron hoy. También agradecer a la gente de dirección. Esto es un desafío que te estén así evaluando. Así que muchas gracias a todos. Y bueno, y en general a la cota de la tamaño. Y este es el resultado. Estamos re contentos con esto. Ah, buenísimo. Es el hijo, nació, ya está. El famoso hijo que te dicen que vamos a tener en lanzamiento del producto. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, soy Ezequiel de Pre-Market. Y bueno, para finalizar, tengo que decir que fue una linda experiencia, que nos permitió darle vida a una idea que creemos que será exitosa. Tenemos que agradecer tanto a la Cátedra de Marketing como a la Cátedra de Dirección. Agradecer sus palabras y sobre todo sus reflexiones, que nos van a servir para mejorar, obviamente. Y bueno, como frase, nosotros elegimos que reunirse en equipo es el principio, más tenerse en equipo es el progreso y trabajar en equipo es el éxito. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, soy Lucas de Marketing. Y realmente estamos muy satisfechos con la experiencia. Una experiencia totalmente enriquecedora. Que nos permitió integrar muchos conceptos que vimos a lo largo de la materia. Y es una experiencia real de marketing. Donde tuvimos la oportunidad de asociarnos con una empresa, de investigarla en profundidad. Saber cómo funciona. Y de poder planificar cómo podría funcionar una estrategia en un caso de negocios real. Realmente estamos muy contentos y es una experiencia de planeamiento sumamente enriquecedora. Quienes fallan al planear, planean fallar. Bueno, hola, buenas tardes. Soy Lucas de Home Marketing. Bueno, el trabajo práctico, el lanzamiento de producto, principalmente consolida el trabajo en equipo. Y afianza el aprendizaje en la materia, ¿no? Creo que despierta también el espíritu innovador de cada uno de nosotros. Y nos hace soñar con que nuestro producto, que tiene el ADN de nuestro equipo, alguna vez pueda ser realidad. Y lo podamos ver en las góndolas. Y, por último, haber llegado hasta acá, este particular cuatrimestre, que es un enorme logro para todos. No solo para mí, sino para todos mis compañeros, para los profesores también, y tutores, quiero aprovechar para agradecer a Cecilia y a Néstor, realmente, por la paciencia en las tutorías, una gran ayuda. Y a vos, Gabriel, también, por darnos la posibilidad de estar acá, de adaptarte a las circunstancias. Realmente esto prueba que sos un gran marketinero. Y, bueno, desde Home Marketing estamos muy contentos con el trabajo que hicimos, con nuestro producto. Así que, bueno, agradecer a todos. Desde Home Marketing, gracias totales. Muchas gracias para todos. Bueno, desde Código Rojo, sumando, ¿no? Más o menos también lo que vienen diciendo todos, agradecer a todo el equipo nuestro, Código Rojo, Código Colbrado, para nosotros, Gabriel, que tiene el esfuerzo de todos, no hubiésemos podido hacer este lanzamiento, ¿no? De Gator y Super Shake. También, bueno, agradecer a la cátedra, que gracias a todas las herramientas que nos dan, pudimos emplear todos los conocimientos en el desarrollo del trabajo para que sea lo más profesional posible. A la tutora Ana, una genia, por el tiempo dedicado con todas las tutorías que nos dio, que duraron horas algunas. Y, bueno, respecto a la experiencia, fue muy enriquecedora, positiva. El TP nos costó mucho, como a todos, me imagino. El tema de la virtualidad también es una dificultad más que se suma. Fue difícil coordinar y ponernos todos de acuerdo, pero, bueno, pudimos ponernos todos de acuerdo en cuanto al proyecto. Y creo que nos vamos a llevar algo más todos, ¿no? Por ser uno de los trabajos más complejos y exigentes de la cátedra. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Perfecto, gracias. Bueno, primero que nada, mi nombre es Jonathan de Margin Adaptive y consideramos todos que este trabajo no solamente nos pone en la piel de gente que crea productos, lo cual fue algo muy complejo y a lo cual no estamos acostumbrados, sino que le agregué además el plus de poder poner en práctica todos esos conceptos teóricos que vemos en la materia. Queremos agradecerle de muy buena manera a toda la cátedra, a todos sus miembros, en especial a Cristian y a Néstor que nos ayudaron mucho en este lanzamiento y considerar realmente que hoy tuvimos un hijo, es nuestras fragolitas y esperamos que el día de mañana vean la luz del mercado. Muchísimas gracias. Bien, pensé que... Bien, en representación de Winding Seos, el día de hoy se tuvo dos aristas. La primera, la visión de parte de un espectáculo, digamos, vimos un Lulapalooza de productos, en este caso no de bandos musicales, sino de productos, y la segunda arista es el cambio de mentalidad que tuvimos nosotros como equipo. Previo a la mañana estuvimos pensando cómo íbamos a encarar este día, pero apenas comenzaron los lanzamientos, automáticamente hubo un cambio de mentalidad y nos asumimos un rol que tal vez nunca pensamos que lo íbamos a hacer y de la manera que lo hicimos. Y a los chicos decirles de marketing que la creatividad que tuvieron hoy deben estar orgullosos de eso porque esa es una habilidad que no abunda en el mundo. Muchas gracias. Bueno, en representación del team directivo COSYNC, queríamos decirles que para nosotros esta actividad nos permitió poder detectar cuáles son las estrategias de crecimiento implementadas por cada uno de los equipos, que adquirimos una visión más estratégica y más sistemática que antes no teníamos. Lamentamos no haber pasado por esta experiencia de manera presencial. Imaginan ustedes, los chicos de marketing, porque se vive una vívera que es totalmente distinta. Pero también destaco como positivo, destacamos en equipo que esto quedó grabado y que sirve como material de apoyo que antes no teníamos para futuros alumnos que vayan a cursar marketing y nos queda como recuerdos para cada uno de nosotros. En líneas generales los quería felicitar a cada uno de los gran team y decirles que para nosotros se cumplió el principal objetivo que es que ustedes lograron transmitir en la distancia. Así que los felicitamos y muchas gracias. Bueno, chicos, desde C-Update les queremos decir que la experiencia para nosotros fue de un gran aprendizaje. Considero que en este tipo de experiencias y actividades, dirección aprende marketing, marketing de dirección, los profes de nosotros y nosotros de ellos, así que son súper complejas y hay que aprovecharlas. Todas las observaciones que les hacemos son desde el lado de la construcción y no desde la destrucción, así que espero que lo interpreten así. Y esperamos que todos hayan podido sacar ideas, conocimientos nuevos, tanto ustedes como nosotros desde nuestro team directivo. Así que si bien el lanzamiento de las aulas es otra experiencia completamente diferente, porque como decía Eli, la vibra es increíble, los nervios, las corridas, pero esto también tiene su valor y sabemos que las redes son digitales, así que también claramente esto nos aporta un gran valor a todos, así que felicitarlos a todos nuevamente. Hola chicos, en representación de SEO Sui Generis, bueno, la experiencia como la vimos nosotros fue desafiante ponernos en el rol de directivos y evaluar el trabajo de compañeros que sabemos que se esforzaron un montón por su proyecto, así todo aprendimos a hacer objetivos, a evaluar ideas y no personas, lo que nos agrega valor a nosotros en esta experiencia muy cercana a la realidad. Así que felicitaciones a todos los equipos, a los chicos de marketing que están a un pasito, a los chicos de dirección que tuvimos que jugar en este papel y sigamos todos adelante que ya estamos cada vez más cerca de la meta. Bueno, para mí fue un privilegio haber presenciado estos lanzamientos de producto, ya que es la primera vez en la historia de LOMAS que se hace de manera virtual, lo cual seguramente va a ser inolvidable, si ven yo, por ejemplo, como graduada, recuerdo y disfruto aquella vez que hicimos el lanzamiento de producto con mi equipo Marketing Talent, que lanzamos la cerveza Patagonia APA y, bueno, a diferencia de esto, hubo degustación del producto, por ejemplo, que podían deleitarse todos, pero este día, la verdad, que lo van a recordar, creo yo, por el resto de sus vidas y sin duda va a ser inolvidable para todos. Como resumen de la experiencia de hoy, puedo decir que los brand teams fueron grandes cazadores de oportunidades que lograron jugar con distintas ideas y presentaciones, pudieron entrar en este desafío de lanzar un producto desde las casas, desde los hogares, bajo esta modalidad que podría haber sido alarmante pensarla como virtual a un principio, pero la verdad que lograron adaptarse y trabajar en equipo para lograr grandes resultados. Así que los felicito a todos, la verdad que demostraron que hay mucho talento en lo más. Muchas gracias. Bueno, Noe me dejó la vara muy alta, así que voy a tratar de, por lo menos, equipararlas. Primero felicitar a los chicos, me parece que hicieron un trabajo increíble, todos muy, muy parejos. El esfuerzo es doble, porque esta virtualidad nos lleva a trabajar de una manera totalmente distinta a la que no estamos acostumbrados, así que es una experiencia única por esto de la virtualidad, pero el esfuerzo es mucho, es muy grande para todos. Así que volverlos a felicitar y seguir felicitándonos, porque fue increíble todo el día. Cuando estuve en dirección y tuve que decidir cómo sigo, y la definición de esta jornada fue una fiesta, y hoy lo reitero, para mí es una fiesta, esto no se repite, no se vive en ninguna otra facultad, creo que es único, creo que es parte de la Mística Lomas y que tenemos que disfrutarlo, quizás en el momento, con las corridas, con lo acelerado que estamos, no lo podemos ver así, pero esto te marca para siempre. Hace poco recordó Facebook que hace tres años hicimos el lanzamiento de galletitas Manticore, el mismo cuatrimestre que Noah hizo la cerveza, que estuvo muy bien, pero bueno, no estuvo a la altura de las galletitas, pero eso es un momento único y tienen que disfrutarlo. La verdad que ahora expusieron, presentaron, relajen, disfruten lo que hicieron, que es increíble, vean de nuevo la presentación, vuelvan a ver, porque la verdad que los trabajos que hicieron es increíble, y a los chicos de dirección, bueno, ver el crecimiento que tuvieron y hoy en la manera que preguntaron, que intentaron cuestionar en vivo un producto que no conocían, la verdad que me parece excelente el trabajo que hicieron, los planteos que llevan adelante, así que también felicitarlos, darles un poco de aliento, queda poco, y que cada paso que den se lo tomen como algo para disfrutar. Bueno, creo que realmente las palabras de todos y cada uno de ustedes es imposible de superar. Espectacular la experiencia, es una gran metáfora, esto representa, digamos, un gran caso, que en este caso, valga la redundancia, fueron lanzamientos, pero van a tener un montón de momentos que van a vivir situaciones de este modo, y creo que les queda una gran enseñanza, lo difícil que es manejar un gran proyecto, lo difícil que es hacer negocios, por qué hay que estar tan preparado, por qué hay que ser tan resiliente, por qué hay que seguir, por qué hay que escuchar, por qué hay que respetar, también pensar que si alguna vez te toca liderar un equipo y el equipo trabaja muchísimo y no desautorizar la idea tan fácilmente, aunque estén equivocados, porque ahí podés estar matando ideas, podés estar matando futuro, ¿no? Entonces, también hay que entender eso, y ninguna posición es fácil. Obviamente, este trabajo, yo felicito a todos, pero tengo que hacer una felicitación muy, muy especial a marketing, en este caso, obviamente, a todos los alumnos de marketing, y a la cátedra de marketing, fundamentalmente, por el trabajo que esto requiere de tutoría, ¿no? Impresionante, impresionante, y desde dirección, yo también soy de dirección en este caso, agradecer, porque nos permite a dirección vivir una experiencia increíble, ¿no? Entonces, por un lado, una gran felicitación al marketing, y por otro lado, desde dirección, agradecer la experiencia. Y bueno, esto no se puede explicar, esto se vive, esto es Lomas, Lomas, Lomas. Muchas gracias a todos. Lomas. Gracias. 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 Gracias.